Mano, 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 arriba, mano, arriba, el salamano, batería, el salamano, batería, el salamano, en 3, 2, 1, 7 ¿Cómo creen que me gana este pedazo en ti? No sé ni que chucha ha separado aquí ¿Creen que me gana este infeliz? Regulo medio alas, imbécil, pero mi talento sí Tu talento sí, pero eres un payaso, es por eso que ni te hago caso Oye, estás en atraso, hablando de alas, es un pony con un pegazo Cállate maldito, que te falta mucho rango, tú no me vas a ganar si te parto de vez en cuando Así que calla, yo te mando, comando, y a la misma mierda ahora te mando ¿Qué dijiste? Te mando, te mando, oye, ¿qué fue? Aníbalas, he estado volando Dime, ¿qué estás? Si tú no estás rimando, te corto las alas y ya no tienes comando Pero cállate maldito, no sabes nombrarla, hay muchas cosas en tu vida que hay que estudiarlas Incluso mis letras tienes que analizarlas, y si me dieron alas aprendí a aprovecharlas Tendiste aprovecharlas, pero en otra city, mejor aprovecha a hacer graffiti Hiciste alas en cualquier city, yo diseñé los aviones de la biche Te dan cuenta la posición, que tiene el huevón, le falta talento, incluso le falta animación Ya entendí cómo afectearon su situación, sus viejos lo hicieron en el modo avión Sí, en el turno de avión voy a estarado, que no entiendo lo que ha rimado Si Aníbal hoy día me ha ganado, entonces puedo aceptar que existen los gatos alados ¡Quieto! En esta tarea me arranca mucho menos melodía, sigue viviendo del cupo de supremacía Un pedazo de plástico no te da garantía Cállate maldito, que eres un huevón, que yo desde pequeño sí que aprendí una lección El hombre que para ahí todo criticó, es el que por dentro mira con admiración Pero no rimaste, te trabaste el ignorante, yo no entiendo nada, oye elegante Tú eres Aníbal, no eres el de antes, y tampoco no eres el que yo pensaba Te dan cuenta, no responde, nada en la movida, ántate con tus amigos de nuevo enseguida Repite la preparada que dijiste para Aníbal, que tal la repita por si se te olvida Sí, porque si te olvida que te estás hablando, yo no lo entiendo lo que me está rimando Mira, esta Ilurban ahora lo está auspiciando, hayas ese abulgado San Juan del Urigancho Cállate maldito, eso yo lo sé, yo me pregunto qué haces acá en el RAP Buscábamos a Ramset, no a Ramset, o sea que al final le olvidó la T Se olvidó la T, pero no sé qué ha hablado, mencionándonos a la gente que no ha rimado Yo no entiendo tu significado, si tanto alabas al otro, porque chucha no está aquí parado Sí, así que ya te va, hijo, que tú no entiendes a Aníbal y a su condición Tú no sabes mi significado, huevón, sabes mi significado, yo tengo definición Tiempo Jurado En 3, 2, 1 Grasa Réplica Batalla de España No te apoya la gente, no te apoya la población Porque no le pones huevos si te falta pasión A ti no te apoya la gente ni a la población Porque barbetea no se come el chicharrón Se come el chicharrón, ¿qué dijiste este pequeño? Yo no entiendo, loco, eso es risueño Sabes por qué tú nunca cumples tus sueños Se desesperan de ti y tú no esperas de ellos Y la respuesta ¿dónde estás? Creo que en la clase te olvidaste contestar Ya te está apareciendo a tu mamá Cada vez que le preguntas ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi papá? ¿Qué dijiste? Malparido Puro tomar, te pasas hoy en el chivo Deja de rimar, tomar y temas contenido Son tres años, ya deja los infinitivos No, el maldito, que anormal Nosotros mismos en la pensamos, empezamos a comenzar La diferencia con mi rival Es que yo desde mi primer mes pasaba cuarto de final No, no, ¿qué dijiste? Eso es en tu comienzo Tu nivel sí que estás propenso Ya te gané, hoy es menso No te preocupes que mañana en Barranco Jurado está Enzo Tiempo Jurado en 3, 2, 1 Replica, mano Dos salidas, dos salidas 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Tiempo Oye, oye, que van a la selva, dime qué pasó Crucé por la selva, este mono se encontró Tú eres de la selva, sé qué pasó Bienvenido a la selva de cemento Te lo dice Héctor Laó Pero no, no, sabe nada, tu camarada Solo suena es una buena y media preparada Oye Tarzán, deja la marihuana ¿Qué clase de Tarzán se tropeza con la liana? Se tropeza con la liana Pero bien sabemos que tú siempre te las jalas ¿Qué vas a hacer? Oye, qué rima tan mal Oye Tarzán, te olvidaste el pañal Pero callate, maldito, que tú a esta no te atoma Cada vez que Aníbal va demostrando en toda zona Se parece en Amazonas esta persona Es lo más duro que es por toda esta zona Ya te dijiste, eso es por las nuevas Yo voy a matarte y tú no renuevas Es Aníbal en el sangre nueva ¿Quién es su germa? Tú, la princesa de la selva Callate, pesito, que no eres de repente Tu chico es una mujer exigente Pero dile que ya no estés ausente Siempre me buscas una selva Así que calienten ¡Bien! Gente, fuertes palmas para esta última batalla Cuartos de final, hermanos Que fue, apláudeme Jurado en 3, 2, 1 ¡Aníbal pasa a las semifinales!